leo bienvenido bienvenido señorita yo estaba escuchada de bueno nosotros nos conocimos hace poco tiene dos niños si yo sí pero estoy divorciado si ya llevo tiempo divorciado ya hay que buscarte novia me hace falta y a veces no la tiene ahí mismo y no se da cuenta la señora ya porque me voy a ir a hacer me voy a tener que ir con él bueno entonces